Esto se va flexibilizando de a poquito y conforme a las circunstancias de cada localidad. Creo que acertadamente el presidente le ha dado a los gobernadores la posibilidad de resolver dentro de sus provincias, digamos, cuál es la situación, ya que son todas diferentes, ¿no? Se ha tomado desde hace ya más de una semana la posibilidad de que abran los comercios, de que se reinicie la obra privada y que también se reactiven las profesiones liberales. Entonces, la verdad que esto se puede hacer en las zonas que yo me considero blancas, a ver, donde no existe, no ha existido un caso de coronavirus o han pasado los 28 días después del primer caso, del último caso, perdón, de coronavirus. La idea es que, bueno, que se pueda ir flexibilizando lo máximo posible donde se puede. Obviamente Córdoba, Buenos Aires, Ciudad Autónoma, no sé, Santa Fe, Rosario, hay lugares donde no se puede porque han tenido casos y porque, bueno, son un operado muy importante donde hay transición comunitaria, ¿no? Pero, bueno, de a poquito se irá facilitando, en nuestro caso, lo que sí es que pedirle a la gente que entienda que las flexibilizaciones quizás son en los términos que se han hecho. O sea, se han hecho protocolos por parte de la provincia donde, por ejemplo, para dar un ejemplo que nos trae muchos reclamos de obra privada, no debe haber gente en el lugar donde se esté haciendo la obra, no debe vivir gente en un lugar. O sea, no puede ser una casa habitable, supongamos, donde se hace una obra. Bueno, nos llueven consultas y se enojan porque quieren hacer obras en casas habitables. Bueno, no se puede. Es casualmente lo que prevé el protocolo de la provincia. Entonces, digo, de a poquito se va a ir permitiendo hasta que llegue un momento que podamos hacer las cosas similar a como las hacíamos antes. Digo, similar porque creo que va a haber que cambiar muchas cosas, ¿no? No creo que se vuelva a lo que, como vivíamos antes, tan fácilmente. Digo, hay que acostumbrarse que no va a ser tan fácil saludarnos, hacer grandes reuniones. Entonces, no sé, la verdad, eventos masivos, música en vivo, boliche, va a ser muy difícil por la cercanía, ¿no es cierto? Pero digo, ya que se está permitiendo, no en los comercios, se piden nomás de dos personas, barbijo, distanciamiento. Ahora, si no cumplimos esto, se va a volver para atrás, digamos. Y no por parte nuestra, por el mismo gobernador y presidente. Y si hay un caso de COVID, sepamos que volvemos a la estrecha cuarentena, ¿no? Digo, lamentablemente, yo, Tío Tamara, he tenido contacto con la policía, porque estamos trabajando en conjunto, junto con bomberos, con todo lo que es defensa civil, la cooperativa. Y lo que pasa es que vemos que permanentemente hay gente que incumple la cuarentena por comer un asado, por juntarse, digamos, a una cuestión de reunión social, digamos, por así decirlo. Digamos, no hay fundamento para hacer esas cosas, ¿no? Por supuesto. Hay que tener en cuenta que se quiere flexibilizar, por ejemplo, para tener contacto con familiares, con personas mayores. Pero bueno, hay que ir viendo las condiciones. Si nosotros no nos cuidamos en esto, vamos a tener los mismos problemas que tienen las grandes ciudades. No crean que no va a llegar a elevar. Es un error gravísimo creer eso, una confusión gravísima, creer que nosotros no estamos afectados por el coronavirus. Bien, Federico. Por último, preguntarte, consultarte acerca de esta página donde nosotros podemos ingresar, que tiene que ver con nuestro municipio, para interiorizarnos de esto que nos estás comentando, ¿no? Cada comerciante, de acuerdo a su rubro, de acuerdo al turno que le toca dentro de esta flexibilización, debe cumplir con un requisito protocolar, debe tener una declaración jurada, un papel, un trámite, una constancia. ¿Dónde podemos ingresar? ¿Cómo nos podemos manejar? ¿A dónde nos dirigimos? Bueno, no, no hay que confundir. Una cosa es la obra privada, que se tiene que hacer pidiendo autorización en obras, en la parte de obras de la municipalidad, públicas y privadas, donde es al lado del Correo Argentino, que todos conocemos en nuestro pueblo. Eso requiere una autorización expresa por cada obra, ¿no es cierto?, por cada cosa que se va a hacer. Si no, obviamente estamos en infracción. No importa que se cumpla con el protocolo, esté en infracción. Los comercios no requieren ningún tipo de habilitación. Nosotros le mandamos directamente los protocolos, le hemos repartido. Tienen que cumplir cualquier duda, se contactan con la municipalidad, obviamente con la inspección, que son quienes les van a brindar las condiciones y les van a explicar cómo se tiene que hacer la atención. Luego, las profesiones liberales es lo mismo, no se falta que nosotros autorizemos a nadie. Simplemente hay que cumplir, por ejemplo, las profesiones liberales no se pueden atender más de dos días a la semana, no se puede atender más de una persona, creo que es cada media hora. Y hay ciertas condiciones que tienen que cumplirse, digamos, son profesionales, así que sabrán entender bien lo que dice el protocolo. Cualquier duda estamos disponibles de la municipalidad para asistirlo y explicarles cómo es. Pero son muy claros los protocolos, Amara. Es necesario que la gente los lea a conciencia y sea responsable. Y ante la duda, tome mayores precauciones de las que se prevén. O sea, esto es, si podemos ser más precavidos, mejor. Si podemos instanciarnos más de dos metros, mejor. Si podemos atender a una persona en un comercio, mejor todavía, digamos. Vamos a tomarlos de ese lado para evitar lo fundamental, que es la posibilidad de contagio.